La inclusión social de nuestro gobierno nacional tiene en cuenta a los héroes que han por décadas servido a este país. Se han certificado en un programa macro en el cual el Ministerio de Telecomunicaciones es pionero, como lo es el teletrabajo. Este ha sido un proceso que a lo largo de las 120 horas de aprendizaje que ellos han tenido para poder explotar más adelante esta herramienta ha sido una actitud muy positiva. Han aceptado, lo han recibido de una manera gratificante. Conocedores de las ventajas que van a tener, pues esto les da a ellos un sello de garantía de ser unos prestadores de un servicio excelente que puede ser utilizado por cualquier empresa a nivel nacional o internacional.